preste atención a esta hora de la noche son las diez con cuarenta minutos mucha atención porque el departamento de seguridad nacional de eeuu difundió este día el acuerdo de cooperación para examinar las reclamaciones de protección suscrito en septiembre pasado con honduras por el que ambos gobiernos acordaron el envío a ese país de los solicitantes de asilo a las autoridades estadounidenses y que entra en vigor preste atención mañana viernes mañana viernes les repito el departamento de seguridad nacional de eeuu difundió el acuerdo de cooperación para examinar las reclamaciones de protección suscrito en septiembre pasado con honduras por el que ambos gobiernos acordaron el envío a ese país de los solicitantes de asilo a las autoridades estadounidenses y que entra en vigor este viernes le voy a dar a conocer algunas de las claves que ha difundido en este documento el cual se suma dos acuerdos similares de cooperación en materia de asilo alcanzados con guatemala el 26 de 2019 el 26 de julio del 2019 y el salvador el 20 de septiembre del año anterior el convenio delega honduras la responsabilidad de examinar de acuerdo con su sistema de determinación de protección las solicitudes de asilo de cualquier persona que haya hecho ese requerimiento al llegar a un puerto de entrada o al cruzar la frontera entre los puntos de entrada a eeuu esta potestad tiene efecto en o después de la fecha de entrada en vigor de el documento eeuu deberá determinar previamente las reclamaciones en el caso de los menores de edad no acompañados de personas que hayan ingresado a ese país con un visado u otro documento válido emitido por las autoridades estadounidenses y que no sea de tránsito o cuando se trata de sujetos que no han sido requeridos para obtener un visado en el país a quienes no cobija este tratado el acuerdo no aplica a los nacionales de honduras o a quienes son residentes habituales del país de honduras que responsabilidad tiene cada país según el convenio honduras no podrá devolver o deportar a ninguna persona que haya recibido desde eeuu sin haber hecho una adjudicación administrativa final sobre la petición de protección que ésta haya presentado si la persona decide abandonar la petición el país deberá resolver el caso según su legislación y las obligaciones internacionales por su parte eeuu será responsable de las personas hasta que se complete su proceso de transferencia esto en relación a este importante acuerdo que han dado a conocer las autoridades en este documento que entra en vigencia a partir de mañana viernes de mañana viernes así es que usted está enterado de la situación migratoria de el territorio de las personas que han solicitado asilo en otros países y qué ocurre con el COVID-19 mucha atención a este informe